En otras noticias se cristalizó la donación de un lote de 3.000 metros cuadrados que la familia Cabrera le hizo al municipio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la zona sur del municipio. Una de las falencias que tiene el municipio es la falta de terrenos para la construcción y por ende, al no haber, se retrasa la consecución de recursos para tal fin. Por eso, y con el conocimiento de causa, la familia Cabrera cedió un terreno para la construcción de lo que va a ser la petar de la zona sur de la ciudad. Cedimos de manera gratuita este predio para que la comunidad del sur de Buga, el centro poblado de Quebraseca y toda la zona de expansión de esa zona de la ciudad tenga y cuente con una petar para que solucionemos los problemas que hay en este momento de contaminación, que están contaminando la laguna de Sonso y que podamos tener unas áreas de desarrollo para la ciudad. La entrega del terreno por parte de la familia Cabrera del municipio se llevó a cabo en la notaría primera donde estuvieron presentes el alcalde Suárez Vargas, la familia Cabrera y algunos testigos. Con la firma plasmada en el documento, se dio oficialmente la entrega de las escrituras del terreno a la administración municipal, la cual deberá gestionar los recursos correspondientes para la construcción de la petar, que estará ubicada sobre la doble calzada Brisa del Valle, Sena, costado sur. Lo que beneficiará ostensiblemente no solo a los habitantes que ya están en el sector, sino a los proyectos de vivienda que están en marcha. En los recursos se está contemplando una ampliación de la red que lleva el agua potable para la comunidad de Quebraseca y los desarrollos que están dando en esa región. Con eso se le soluciona el problema que tienen las familias de Ciudadela del Sur y que viene a ser una realidad a corto plazo. Ahora, solo resta esperar que los dineros que se han gestionado y los que están en proceso lleguen para dar inicio a una de las obras más importantes que tendrá el municipio en beneficio de la comunidad del Sur. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.